Hago un favor, compadre de bella en esta ventana más rosita Dume tres canciones bien bonitas A mí no me importa Ya, 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 que se va a salir ¡Usted baila! ¡Suscríbete a tu talento! Pero ya no sabe mover nada más ¡Tonter! ¿Qué volviste reggaetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¿Qué pasó? El mismo, el mismo de siempre El que viste y calza, ¿no? El mismo de siempre, pero con educación siempre Buenos Espérate ahí Espérate ahí no Buenos Espérate ahí No, no Eres ese no Buenos Buenas Buenas Bueno No Buenos Buenos Días Buenos Días Buenos Días La educación ante todo La educación no tiene que ver que midan 1,20 cada uno Sino que la educación viene de casa Este es un buen día pequeño No, no, no Es un buen día grande porque el buen día viene del ser humano Y él te está diciendo buenos días Y me respeto a los personajes Un permiso que vamos para adelante Pero, 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 señor Murillo ¿Qué pasó? Yo quiero saber ¿Qué quieres saber? Oiga ¿Qué son estas gandios? Bye Media vuelta Y se vuelve para que está Y se vuelve para que está Venga para acá Para acá, hágame el favor ¿Usted quiere saber quiénes son estas grandes figuras del mundo? Obvio, quiero saber Dios me evito Y Shakira Pero, pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Una mini Shakira? La Shakira de Temu Te voy a decir algo Con el respeto que te mereces tú Y se merecen mis estrellas mundiales ¿Qué quieres saber? Oiga, para si ellos tienen el flow que usted tiene Ah, no El flow es lo de menos Ellos tienen más que el flow Cántame como Dios me evito Hago un favor Compadre de bella En esa montana marrosita De un metro canciones bien bonitas A mí no me importa Siento que Como yo Usted vaya ¿Qué más quiere usted? Se sale como el gallo, ¿no? ¿El qué? El gallo No, no, no Y eso que no la ha visto el ojo igualito a Dios Me demira el ojito Por ese que usa gafas Déjenmelo quieto ¿Y qué hace la mini Temu de Shakira? Pero respétenme que el buen que puede decir Así soy yo Que soy el que le estoy pagando el contrato Ok Shakira, demuestra tu talento Lero, loray, loré Lero, loray, loré Fachanchi Pon a tu pie Lero, lero, lero Irina Lero, lero De mi navidad Me teman Tomando Mendes Oiga, pero Pero ya no sabe mover nada más ¿Qué? No sabe mover más nada ya Lo que sepa mover a usted no le interesa Mire, mire lo que voy a decir Este a pesar de ser Dios me tiene otro talento adicional Movimiento sexy Movimiento sexy Ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Ya Hasta ahí ¿Qué más quiero? Y futbolistas son como Tíramela A mí A mí Tíramela A mí Oiga Usted siempre Usted siempre Pero yo creo que ellos no hacen eso ¿Cómo? No, no, no Tienen el talento que tiene su manager Vamos a ver si el rastrenito Tírase de aquí Rastrenito Párala 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 Eso Es la rechaza como usted Lo que pasa es que hay que decirle en inverso Párala Párala Ya En inverso Aquí es inverso Párala es rechazar Rechazar ¿Por qué? Y rechazar es pararla Por estatura Pero en este momento no lo vamos a decir Pararla Ni rechazar más Porque hasta ahí Uri siempre anda con la ligadura Usted, ¿no? No, no, usted sabe Oiga, necesito ahí para la gaseosita ¿Eso para qué? Porque tiene los labios resecos Para que te eches harto chastis Para que evite la resequedad Y el coartamiento de los labios Y él usa chastis ¿Ah? Él usa chastis Manteca Gracias a Dios te hubiese una vaina Manteca de cacao Esa vaina es la vía de rechazación Las mujeres me besan la boca Y se me quita enseguida Se le quita Pero él aparte de todo eso Tiene un talento muy especial Amaneció el gallo Un gallo, un kirikiki Lo que sea Pero el hombre tiene un talento especial ¿Sí me entiendes? Y esta también tiene un talento especial ¿Quieres saber cuál es el talento especial? Me imagino, ¿no? Esta serie Mejor dejémosla aquí Péguense Péguense Oiga, nos vemos en el universo ¿Dónde? En el universo En Marte En Marte Porque ya tenemos la capacidad Temos la oxigenación Para respirar en cualquier planeta Nos vemos en Marte No en Marte El planeta Marte ¿Y tú crees que de dónde son ellos? Es de Marte Y de Miércoles Martes, Miércoles Y Jueves Permiso Sí señor Murillo Hasta luego, ¿no? Bye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?